hola buenas soy el doctor knock y un par de cositas os quería comentar la primera es que en el episodio anterior dije que en este conseguiríamos ya a aldeanos y seguramente os estaréis preguntando de dónde iba a sacar las manzanas de oro en qué plan tenía para esto bueno pues no tenía ninguno se había olvidado ese pequeño detalle así que en este episodio vamos a intentar conseguir oro yo tenía otros planes para hacerme una granja de oro más chachi pero necesito algo rápido así que algo haremos todavía no lo tengo claro pero algo haremos y lo segundo es que tengo aquí a un señor a un aldeano zombi de esto que ahora mismo pues como mi plan se va a retrasar un poco pues bueno resulta que me vine aquí a ver si conseguía más armadura sin suerte debo añadir de hecho sigo con la misma de hecho no se me rompieron los pantalones esto de que llevaba la otra vez me tuve que poner esta creva de oro y vi que este tío salió cuando ya estaba prácticamente amaneciendo o sea que había poca gente aquí así que puse ahí bloques de cobblestone para que no cayera nadie más aquí y de camino para que sirviera de techo y no se quemara el hombre y me cargue a los que había aquí con él sin la espada para que el barrido no se lo cargara lo malo es que claro este tío ahora tiene poca vida de la caída y yo no recuerdo ahora mismo si al convertirse en aldeano mantiene la salud se cura no me acuerdo pero bueno el plan es ponerle a este tío aquí una barca así que lo primero que voy a hacer es lo mismo aquí y craftearme una puñetera barca no me digas que no llevo madera encima me cago en la leche y aquí no tengo madera joder que si me voy a por madera no he dicho nada qué tontería digo si me voy a por madera de poner a este tío y me y de pronto tengo aquí delante en madera a casco porro en fin hagamos como que no ha pasado esa tontería barco y ahora vamos a quitar esto supongo porque si no no voy a poder poner el barco la barca vale tengo que tener cuidado con que no se se afoque con los troncos de alrededor y tal ajá vale estoy yo pensando que lo mismo es mejor bajarlo más porque todavía no me puede hacer lo del aldeano así que yo quiero poder seguir usando la mofarm si me subo con él me va a pegar una hostia pero pero buena verdad vale pues ya está esto lo puedo volver a poner aquí no sé si ahí habrá alguna gente no creo porque no puede que de 10 así sí claro que los los creeper no sé uff que maldísima idea hacer esto sin poner ante los slabs joder vale y de poquito aquí hay otro diseño de estos bueno eso le quitamos esto y creo que ya no queda más nada no y flechas claro a mí ahí saqué un bloque de cobblestone pues se va a quedar para las flechas de un esqueleto que se habrá muerto con la luz del sol vale pues esto ya está restaurado bueno tengo que poner yo creo que había llevado este tipo de celado fíjate bueno pues tengo que poner los troncos estos de hecho voy a ponerlos ahora en teoría este tío ya en la barca no después ponea o sea que yo me puedo alejar sin problema con que voy a arreglar esto y nos ponemos con el tema de la granja de oro no sé ni si llamar la granja porque va a ser una puñetera plataforma pero en fin a ver qué se me ocurre voy a hacer unas pruebecitas en creativo y tal que esto quería grabarlo porque quería hacer ya lo de ese tío así que voy a hacer unas pruebecitas en creativo y ahora vengo a ver qué se me ocurre os cuento he puesto el tronco este que faltaba y bueno los dos troncos que faltaban y le he puesto un techo de slabs a este tío porque estaba muy al filo y como no se ha quemado y luego me he dado cuenta que es que tiene ese techo en fin soy idiota lo he vuelto a quitar y lo he alejado un poquito de este de esto de aquí no me subí en la barca con él lo he avanzado un poquito y el tío chungo me ha roto los pantalones estos de oro y si tú bueno tampoco era tan buena armadura ya pero era de oro y vamos a hacer una granja de oro con zombified piglins donde también se van a exponear piglins coño me convenía tener algo de oro para que no me atacaran y vais se lo carga el tonto este ay me voy a aprovechar que de noche me caiga un rato sabéis en fin todavía no he ido al creativo a probar cosas pero voy a ir en cuanto termine mata gente llevo un rato en el generador de cobblestone para tener materiales para lo que voy a hacer ahora y fijaos quién ha aparecido no sé cuánto tiempo llevará aquí pero es súper interesante porque me vende bloques de musgo que es una cosa que me habéis dicho mucho con esto puedo conseguir tierra casco porro y no me esperaba que me lo vendiera un tío de esto y lo compacto que bueno no me importa tanto y tierra enraizada que también al final es tierra pero bueno me conviene sobre todo esto pero no tengo ninguna esmeralda entonces en este episodio es posible bueno es posible no seguro sí o sí vamos a tener un aldeano ahora va a durar este tío tanto como para que lo consigamos pues no lo sé la cosa es que si yo me voy del overworld no debería contar el tiempo para que despauneen no estoy seguro voy a dejar el generador de cobblestone y me voy a ir para el nether voy a escoger unas cosillas y nos vemos allí a ver si tengo suerte no despaunea lo pasa que claro está el spawn chums mientras está en el overworld sí que va a estar cargado y va a poder despaunear aunque esto es la otra punta en fin a ver si nos sale bien la jugada porque es súper interesante este tío aquí en principio ya no debería estar cargada la parte donde está el vendedor ambulante y por tanto no debería de despaunear al menos esa es la teoría y me he venido al bioma crimson forest no voy a hacer la granja o lo que sea esto no lo de lo de conseguir el oro no lo voy a hacer aquí porque si no estoy equivocado en este bioma las probabilidades de que salgan un zombified piglins que es lo que necesitamos para el oro son más bajas que en nether waste entonces lo voy a hacer en nether waste pero me he venido aquí porque ya tengo una plataforma hecha y me ahorro hacerla básicamente entonces vamos a hacer un 45 bloque para arriba vale así con andamios 45 porque en este invento van a poder aparecer piglins zombified piglins y hollins y los hollins tienen 40 puñeteros puntos de vida así que con altura 45 se mueren seguro y con menos también con 43 en teoría debería morirse pero bueno por si acaso 45 lo hago contando 45 andamios y me ahorro está contando como un idiota y luego voy a hacer un para allá vale voy a ir hacia hacia aquel lado por ejemplo que va a ser nether waste porque en principio en la mayoría del nether va a ser nether waste quitando las islas estas que había y tal pero si no me doy un palo en fin voy a hacer aquí una plataforma vale luego una pasarela para allá que me aleje veintitantos bloques y justo para que caigan ahí los bichos estos pues le pondremos trampillas y todo eso esperamos que lo vamos a hacer un time lapse y listo ah y por cierto he hecho esta pasarela para llegar hasta aquí de 3 de ancho sin time lapse ni nada esta vez porque ostia ha sido empezado a venir para acá y decir uff voy a ponerla más ancha casi me siento yo más seguro en fin vamos para allá aquí lo primero es terminar la plataforma esta donde yo voy a estar y luego empezamos a hacer el caminito primero le pongo unas escaleras más que nada para que esté a la misma altura que las trampillas le pongo las trampillas ya sabéis se quedan abiertas y así se caen los mobs al pasar le ponemos las trampillas escaleras en el otro lado y pasarela de slabs todos inferiores para que no espawne nada y luego aquí ya hacemos la plataforma establecida slabs superiores para que puedan espawnear la hago más corta al principio luego la amplié porque me acordé de que iba escaso de slabs entonces no me quería yo quedar sin luego le dejo una altura de dos bloques y le hago un techo también de slabs esta vez inferiores para que no se spawneen nada encima esto impide que spawneen enderman magma cubes y ghast los magma cubes más pequeños sí que podrían aparecer por tamaño pero por el algoritmo de spawneo no así que nos libramos de ellos y aquí es cuando amplio después toda la plataforma que al final se queda de 15 por 15 bloques por nada en particular luego la pasarela esta la hago más ancha esta vez no es por mi seguridad sino por la de ellos para que no se vayan cayendo al ir hacia mí y le pongo unas vallas también para impedir que se acumulen muchos y se caigan al empezar a venir bueno con esto ya ha terminado vamos a bajar vamos a dejar abiertas por supuesto las trampillas estas ya se deberían poder empezar a spawnear raro y decir raro es que nos hayan espawneado ya bueno pues ahí lo tenemos esto creo que puede ser conveniente espero que no venga ninguno de estos a atacarme pero creo que puede ser conveniente poner doble slabs por aquí así por seguridad sobre todo por los por los hoplings que son más gordos y no sé si me darían algún problema bueno de momento vamos a dejar esa peña ahí y vamos a bajar porque es posible que la parte de las trampillas queden muy al filo de la plataforma esta y los zombies se caigan fuera cosa que no quiero pues yo quiero su oro sabéis sus cosas esto también da experiencia por cierto no es que yo lo que pretendiera pero sí que la da vale veis están ahí y esto está demasiado en el filo así que voy a ampliar esto un poquito para que tengan más hueco le voy a poner por ejemplo no sé tres bloques más de ancho quizá algo así bueno pues yo creo que así más o menos vamos a subir y si veo que no funciona demasiado bien y veo ítems muy en el filo pues lo amplio un poquito más esperamos de momento vamos a probar y a ver qué tal funciona el invento bien debería funcionar bien lo único es que a lo mejor puedo morir si falla algo por ejemplo los los me traigo el escudo así me lo voy a poner porque los piglins me pueden disparar en fin ahora aquí para que vengan los zombies de piglins que son los que nos interesan pues les pegamos un flechazo a uno se enfadan todos y viene y como se enfadan todos conmigo la muerte cuenta como que la hecho yo y me dan experiencia no lo típico de las granjas de oro de siempre y los piglins si me ven se irán a por mí porque no tengo nada de oro aunque mira si uno de esos que tiene armadura de oro me lo pudiera cargar y me diera la armadura pues sería maravilloso pero viene gente macho no le puedo atraer también de un flechazo o no parece que pasa ni mira ese iba con un pollo ese no se va a matar al caer eso puede ser un problema pero bueno y uno que tiene cuidado con eso madre mía oye pues estoy pensando que lo mismo me intento cargar a esta peña que tiene armadura a flechazos y a ver si hay suerte además los piglins ahora mismo no están enfadados conmigo o sea los zombies hay piglins claro si me acerco y hay piglins pues me revientan pero me conviene mucho cargarme a los piglins también a ver si tengo suerte y alguno me da armadura porque ahí todos tienen armadura joder de momento no parece que haya vio lo que ni un poquito de suerte pero bueno voy a ver si a ver con el zoom uno me ha soltado un y ese ha soltado alguno ha soltado un peto aparte del lingote me parece o algo así vale creo que ya no queda ninguno me voy a acercar rápidamente voy a coger el peto este lo ha cogido el enano de mierda y que me ha soltado a la ballesta más de uno además esto se puede fundir en el horno y me da y me da pepitas así que estupendo no puedo esperar mucho a bajar abajo porque entonces pierdo la que yo no te metas ahora en medio que ahora tiene te quiero joder que mala puntería estoy teniendo que digo que no puedo tardar mucho en bajar porque entonces les ponen los ítems vale ya vienen todos y esto no sé si ponerlo más ancho bueno o hacerle algo de seguridad en fin tengo un casco y dos petos me voy a poner el peto me protege más que el otro de hecho lo voy a juntar los dos para tener más durabilidad que no vendrá mal con esto ya me puedo acercar y no me atacan los piglins y los zombies figlins si están tranquilos pues tampoco eso por ejemplo ahí este si se ha enfadado este si viene enfadado parece le pego un flechazo para que los otros también se enfaden y yo creo que cuando esta oleada se termine si hubiera hecho esto más grande pues quizás sería una cosa continua y tal pero como no puede ven cuando se tranquilizarán y dejan de dejarán de venir los que nuevos que ponen vale es decir esos dos han esponeado y se han atacado porque todavía hay zombies hay piglins vivos que están enfadados pero si éstos se caen ahora antes de que exponen ahí ninguno pues se acaba la oleada de odio veis esos ya no están enfadados y no vienen en fin voy a bajar y vamos a ver qué tal se nos ha dado la cosa aquí sí la madre que parió mierda joder 71 niveles a la mierda y encima cargo esto y aquí hay no sigue aquí el el vendedor ambulante está cargado y cuenta para el de paune aunque yo esté en el nether ti poder pues que para lo más grande en fin voy a ver si recupero mis cosas en el nether anda pues yo de verdad que pensaba que bueno espérate puede estar invisible no no puede estar invisible él pero las llamas no con lo bueno que era espero que el tonto enano de mierda ese con el pollo haya despauneado y me deje por lo menos recupera mis cosas que no sé si habré perdido algo porque desde tan alto lo mismo se esparce y salen fuera de la de ésta y voy a coger por supuesto toda la experiencia algo es algo y lo que pueda vaya básicamente por aquí cositas ahí espero no haber perdido las cosas de oro sobre todo hay cosas de oro a punta pala eso no es problema vale no sé si habrá a ver f3b no no parece que haya nada en el propio andamio bueno aparte de esto vamos a ver voy a ponerme cosas porque está lleno de mierdas no sé si es mejor un peto de estos o de los otros menos mal que me traigo cofre porque os que si me lleno el inventario pronto claro las puñeteras espadas las espadas lo bueno que tiene es que se pueden fundir yo no suelo hacerlo en mi survival pero esto es un poco distinto de un survival así que aquí sí que lo haré por lo menos de momento luego ya más adelante ya veremos vale he recuperado todas las cosas no tengo ni idea pues he perdido el hacha la espada esto no por suerte parte de la armadura creo que también la comida por lo menos no la he perdido de eso que me llevo me de un stack y pico ya de de chismes de esto mira esto queda muy a mirar las para la misma yo creo que no hay problema vale vamos a probar otra vez y a ver si mira coño el hacha estaba aquí como no lo he cogido antes pues no he perdido nada entonces creo vale hey golden skin ya tengo para una manzana de oro sabéis o sea ya al aldea no sé que tengo lo puedo curar del tirón lo que pasa es que claro el vendedor ambulante ha desaparecido me venía de puta madre para conseguir esmeralda que voy a decir una cosa no sé qué profesión le voy a dar a ese aldeano pero necesito a una que me consiga esmeraldas porque no puede ser que aparezca otro vendedor ambulante y me pase lo de hoy vale voy a tirar aquí un ratico a ver si conseguimos más oro esto es así de fácil no tiene mayor dificultad y oye no apareció ningún hockling curiosamente en las pruebas que estuvo haciendo así que aparecen y por supuesto el biomanader waste como dije antes una vez está yo aquí un rato como digo mira este tío si yo le doy un lingote de oro me puede dar algo no voy yo tan sobrado pero le voy a dar uno a este por ejemplo y yo coge lo que te pasa es porque tú está en escalera y el lingote en en slabs y a lo mejor tiene los brazos cortitos y no te quiere agachar o qué pasa pero te vamos a hacer esto para ya sea que me suelte lo que sea y yo lo pierda absolutamente mi hermano solsa súper útil ahí se queda el oro pero no sé por qué está esperando me lo devolviera en fin que te mueras esto es muy peligroso y atacar a este tío ha sido tontería pero en fin lo que voy a seguir yo por mi cuenta vamos a darle a los zombi fight piglins y que empiece la fiesta me tiene un ratico buscando al vendedor ambulante por si acaso otra vez y no 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 ha desaparecido en fin vamos a poner las espadas por aquí para que se vayan hundiendo poco a poco esto es muy lento porque sólo puedo ponerlo hasta que tenga hoppers pero bueno por ponerlo como uso bambú pues no se desperdicia demasiado combustible que eso está bien y bueno tengo 15 lingotes y dos pepitas o sea que con las espadas y tal tengo para dos manzanas que voy a coger a continuación y me voy a llevar el de este y me ahí donde el zombi aldeano ese a ver si lo convertimos pero antes creo que me voy a esperar a fundir todas las espadas aunque sea así poquito a poco puede hacerme más hornos pero bueno y éste a solsan de mierda que conseguimos absurdamente malgastando un lingote pues la ponemos aquí y ya está y bueno tengo que ponerme otro en el generador de cobblestone pero antes vamos a hacer lo de las de algo bueno pues ya estoy aquí con este hombre que no ha despauneado por lo menos que no disponemos como el vendedor ambulante traidores vamos a hacernos un par de manzanas doradas y con esto y esto pues lo transformamos si no recuerdo mal era primero la opción que ya me ha afectado a mí y luego la de esta y esperamos un ratico todavía no sé qué profesión voy a darle pero bueno como esto tarda un ratico pues mientras lo voy pensando y he hecho un vistazo a la wiki a ver qué me interesa más porque puedo hacer un granjero y venderle los cultivos puedo hacer un flechero de esto y venderle palitos no sé ya veremos tengo que ver también cuando dan las cosas porque si tengo que usar esmeralda para desbloquearlo pues voy listo bueno pues al final me he decantado por un granjero le he puesto y quitado estos varias veces además de haberlo desplazado hasta aquí que estamos para allá para que no estorbe con la mofarm y eso y le he puesto y quitado esto varias veces digo para que tuviera este comercio primero en patatas y zanahorias porque el trigo prefiero ahorrármelo para reproducir animales y eso no sé si será buena idea o no pero bueno obviamente me he traído todos los cultivos que tenía hey mansons monumentos consigue un mapa del tesoro de un aldeano sea un mapa de esto de encontrar una mansión o un monumento pero me lo han dado con este tío igualmente o sea que será realmente por comercia con aldeanos pues vale estupendo ya este tío si se convirtiera en zombi aldeano no despaunaría de todas formas cosa que quizás haga para volver a curarlo y que tenga mejores precios y tal y de momento pues ya está tenemos 51 esmeraldas ahora mismo de sobra si aparece un vendedor ambulante ya no me vuelvo a pasar lo del otro día y vamos a dejar el episodio por aquí si te ha gustado deja un like suscríbete si no lo has hecho sígueme en twitter arroba por no también puedes hacerte mis escenas en patrion.com para doctor no cosa que yo agradecería de enorme y en el próximo episodio pues a ver si hacemos algo para conseguir más aldeanos y hacer reproductores y esas cosas ahora nos vemos la próxima adiós